El Palacio de la Zarzuela hizo público esta tarde un comunicado en el que el rey Felipe VI da su conformidad a los anuncios realizados por carta por su padre, el rey Juan Carlos I, de volver a España una vez que la Fiscalía ha archivado las investigaciones que tenía abiertas contra él. En la Misisba, el rey emérito le informa de su deseo de regresar a España, pero no de manera inmediata, subrayando que seguirá viviendo de manera permanente y estable en Abu Dhabi, aunque viajará periódicamente a nuestro país. También le comunica que cuando viaje a España se alojará en ámbitos privados, con lo cual renuncia a vivir en el Palacio de la Zarzuela. Asimismo indica que lamenta sinceramente aspectos de su vida pasada, aunque también siente un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España. En agosto de 2020, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a España y a todos los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comuniqué mi decisión de trasladarme fuera de España, para facilitar el ejercicio de tus funciones. Desde entonces, he residido en Abu Dhabi, lugar al que he adaptado mi forma de vida y al cual agradezco enormemente su magnífica hospitalidad, explica el emérito. A continuación señala que conocidos los decretos de la Fiscalía General del Estado, por los que se archivan las investigaciones de las que he sido objeto, le parece oportuno considerar su regreso a España, aunque no de forma inmediata. Prefiero, en este momento, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida. Aunque, como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos, añade. No zarzuela, don Juan Carlos argumenta que le gustaría así culminar esta etapa de su vida desde la serenidad y la perspectiva que ofrece el tiempo transcurrido. Como bien sabes, en 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, explica que tanto en sus visitas como si en el futuro volviera a residir en España, su propósito es organizar su vida personal y su lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible, descartando de esta manera que vuelva a vivir en el Palacio de la Zarzuela. Lamenta episodios del pasado, el rey emérito dice, ser consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados, de su vida privada, señalando que lamenta sinceramente, aunque también siente, un legítimo orgullo por su contribución a la convivencia democrática y a las libertades en España, fruto del esfuerzo y sacrificio colectivo de todos los españoles. Siempre que te parezca bien, es mi deseo que hagas pública esta carta, para conocimiento de todos los españoles y en la fecha que estimes oportuna. Con mi lealtad, cariño y el orgullo inmenso que siento por ti, tu padre, concluye la misiva. El comunicado del Palacio de la Zarzuela incluye un segundo punto en el que se dice que Felipe VI, respeta y comprende la voluntad de su majestad el rey don Juan Carlos expresada en su carta. Gracias por ver el video.